Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sinonuca con Mosca. La semana pasada hicimos un unboxing de un emprendimiento de un chileno que fue FlySchool y el concurso terminó ayer. Ayer hice el sorteo. Bueno, hoy día estamos haciendo un unboxing de otro chileno. Esto es Dubin de Chilenos para Chilenos, podríamos decirlo. Vamos a ir abriendo mientras les comento. El amigo César Pescador ya ha hecho varias contribuciones al canal. Ha hecho algunos videos de trucos que él hace para el atado en un atador. Y él en el tema de atado, este es el SpiderCosage 3, por si alguien se está preguntando. Entonces, para obtener ciertos resultados, finalmente él empezó a hacer pruebas con cueros de conejo. Entonces, hay cazadores en la zona de Curicó de Santa Cruz, es él, que consiguen conejos. Y él, o los conejos incluso, compra conejos en criaderos. Hay las dos opciones. que genera o hace estos tubos. Él los tiñe, es un producto natural, que son hechos por él. ¡Ja! ¡Buena! Ahí está mi nombre. Y vamos a hacer algunas comparaciones. Primero, es hecho amado. Segundo, son teñidos por él. Tercero, vamos a ir abriendo. Es de cuero de conejo, bueno, conejo chileno. Lo otro que estuve conversando con él, es que él, para generar este producto, porque al principio lo hacía solo para él. Y un compañero, un amigo de él, lo vio hacerlo. Y dijo, oye, pero podría venderlo. Y finalmente, ahora lo está vendiendo. César Pescador, en realidad, se llama, es de apellido González. Lo pueden buscar como César Pescador en Facebook. Tiene una página en Facebook en donde no solamente ata moscas, porque su rubro principal es el atado profesional de moscas. Con profesional me refiero a que se debe atar, no sé, unas 12.000 moscas al año, si es que no es más, no recuerdo el número exacto. El tema está en que este tubing ha sido probado por personas más bacanes que yo. Yo, yo, en realidad, en el atado no me manejo mucho, no manejo lo suficiente como para hacer mis propios patrones. Pero no patrones muy complicados, sino que los más sencillos. Y me mandó varios colores. Yo estaba buscando el color negro, entonces estuvimos compartiendo ahí, ir y volver. Y el negro es el que yo andaba buscando. Las cajas están súper buenas. Y ahora, también se lleva. Ah, queda en el scotch. Disculpen la estupidez humana. Pero ustedes, todos son estúpidos. En algún momento no estrafía acá. Y aquí también queda otro pedacito. Ahí está. Si se fijan, no sé si se va a alcanzar a ver en cámara. Pero como un buen tubing para ninfas y emergentes, tienen que tener fibras cortas y fibras largas. Y estos tienen ambos. No sé si lo van a alcanzar a apreciar. Bueno, aquí tengo distintos colores de oliva, de verdes más oscuros, de grises. Y este es el color que tanto queríamos, o por lo menos yo quería conseguir. Y se ve bastante bueno. Y es para hacer un perdigón o una ninfa, un pseudo perdigón, digamos. Una ninfa chica con pelo. Bueno, vean el video cuando lo haga. Tiene todos estos colores. Lo otro que les estaba comentando es, al hacer todo esto a mano, se preocupa bien del proceso de calidad. Del teñido del pelo, para que no bote color cuando uno lo aplica. Todos estos colores pueden conseguir, pueden conseguirse las cajitas también. No me sé los valores exactos. Lo que sí sé, es que él pesa la cantidad de tubing que hay acá. Y en comparación con lo que viene en una bolsa, es tres veces más. Después de que aquí esté más apretado. Obviamente lo que me mandó a mí acá es un ejemplo. No es el producto terminado. Entiendo que las cajas son más grandes. Bueno, ahí veanlo con él. Lo otro que quiero comentarles, es que a diferencia del tubing que uno paga o compra. Estoy buscando un ejemplo. Aquí por ejemplo hay uno. Que de repente vienen, no sé si se va a ver ahí. Bueno, de repente vienen esas motas y a veces más grandes en estos estuches. Claro, uno se las saca y se hace el leso. Pero, dado que esto lo hace él, y lo estuvimos conversando hace rato, aquí no van a encontrar eso. No se van a encontrar con nada, apermazado o junto. Y es lo que estoy verificando ahora. Efectivamente, pues no hay nada. Bueno, como pueden ver es harto material. Ahora, dado el origen de este material, no sé si vieron la clase, voy a dejar un link acá en la descripción del video, a la clase de atado que hice a los amigos de Dragonfly Linares y que me permitieron reproducirla para todos ustedes. Es que los materiales tienen un propósito. Y en el caso de este material, el propósito dado que absorbe algo de agua, no es muy adecuado para la confección de mosca seca. Obviamente se puede usar, no habría problema en usarlo. Sin embargo, al absorber un poco de agua, hace que la mosca seca quede un poco pesada y después de un tiempo, si uno no la tarda bien, se hunda. Por lo tanto, este tipo de dubbing es ideal tenerlo para la confección de ninfas o emergentes. Inclusive de streamers. Pueden hacer streamers, en vez de aplicar chenil, por ejemplo, en los cuerpos, pueden hacer loops de dubbing para streamers, para lo que sea. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Estamos trayendo acá, excusenme amigos argentinos y de otros países, opciones para que los clientes chilenos puedan optar por productos chilenos de excelente calidad. Y así ayudar a un colega de fresca, que no solamente se preocupa de hacer buenas moscas, sino que de tener buen material para sus moscas y ver el emprendimiento que significaba. Hoy le ha ido súper bien, tienen que contactarlo con tiempo porque hasta el momento está agotado. Incluso habíamos estado conversando hace un tiempo, me lo iba a mandar. Ojo que esto es un regalo, así que muchas gracias César González. Yo no paqué por el despacho nomás, pero muy agradecido porque vamos a probarlo. Ahora que estoy atando hartas moscas y como voy a empezar a guiar, es muy probable que tenga que entregar muchas moscas. Porque siempre la gente anda con las moscas adecuadas para el lugar que van. De todas formas en mi página web en Simonuca con Mosca va a haber más detalle. Voy a dejar un link aquí, www.simonucaconmosca.cl En donde pueden ver ese tema de las guías y qué sé yo. Y ya que me estoy haciendo reclame, aprovechar de comentarles que todavía tengo calcamonías disponibles a 1500 pesos. Despacho incluido a cualquier parte de Chile. Se están demorando 3 semanas, más o menos a pesar de que el tiempo de entrega estimado son de 8 días hábiles. Así que bueno, ahí está otra opción para comprar materiales en esta temporada. Este video lo tuve que aceptar entre medio de los otros que tenía, no quise dejar pasar la oportunidad. Porque una vez que empieza la temporada y se acaba la cuarentena, vamos a querer estar pescando y no atando moscas. Y es ahora entonces el momento para hacerlo. Como pueden ver, tiene una amplia gama de colores, distintos tonos de café, distintos tonos de grises, distintos tonos de verdes. Incluido este que está acá. Naranja. Y aquí, el negro que yo andaba buscando con alto ahínco. Quiero hacer una aclaración, me di cuenta que cometí un error antes de terminar. Comparé esto y les dije que esto traía 3 veces más que esto. Eso. Eso es falso. ¡Falso! Es 3 veces más que este dispensador. Disculpenme. Fue un lapso mental nomás. En estos dispensadores de Headline, vienen muestras de distintos colores de un tipo de dubbing específico. En este caso, Strout Ice. Bueno, da lo mismo. El tema está en que, en el dubbing natural, el cuadrito que hay aquí, por ejemplo este café, o naranja. Si lo sacamos y lo pesamos, pesa 3 veces menos que lo que hay en uno de estos cuadritos. Por lo tanto, con un precio similar, están llevando 3 veces más material. Y como les decía, de un chileno para chilenos. Yo no sé si César González o César Pescador, si lo vi en Facebook por César Pescador. De todas formas, va a dejar sus datos de contacto aquí en la descripción del video. No solamente puede atar moscas a pedido, sino que también puede venderles el dubbing que utiliza para sus moscas. Así que eso era, amigos. Lo quería dejar con una alternativa más. Yo sé que unboxing estoy tirando casi todos los mescoles y ha sucedido que han pasado que me han estado llegando cosas. Les pido las disculpas de escaso si alguno los aburre, pero a muchos les puede ser útil este tipo de información. Ya sea los amigos atadores chilenos que me estuvieron apoyando con videos y trucos que me mandaron ellos. Que voy a dejar un link acá en la descripción del video. Muchas gracias, amigos, nuevamente. El caso de atadores que presenté como Flights Wood u en este caso como César González, que ya está por tercera vez en este canal. Ha estado con sus moscas, ha estado con sus datitos de cómo atar moscas. Y ahora está con este nuevo emprendimiento que además de atado de moscas ha pedido, está vendiendo dubbing. Y tienen que tener paciencia un poco porque los han estado vendiendo mucho y se está quedando sin conejo. Pero bueno, ahí contáctenlo ustedes y digan a él si están interesados en su dubbing para que puedan atar las moscas que quieran atar. Obviamente, si la piden natural, se la hace natural, obviamente. Aquí está la parte donde él le pone pino porque teñir es súper difícil. Hay unos truquitos, a mí no me los quiso explicar. Me estuvo contando, le enseñó la abuela. Bueno, en el fondo él ya masterizó, probó y reprobó la técnica y este es el resultado. Así que eso les quería presentar. Ahora sí amigos, me despido. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.